Ahora les cuento de otra cosa, ya pasemos a otro tema. Imanol, Landeta y Sandra Itzel dicen que andan de novios, ¿será? Que porque están bailando y las estrellas bailan de novios. Se les ve muy contentos. ¿Y ya tienen que ser novios? Se les ve muy contentos, Max. Hay química, ¿no? Hay algo por allá. Se fueron a un Halloween, eso sí. Vamos a ver qué dijeron. Imanol Landeta dio detalles del estado de salud de Sandra Itzel luego de sufrir tremenda caída durante el concurso de baile de las estrellas Bailan en Hoy y reveló si acudieron a la boda de Daniela Luján ya como una pareja formal de novios. Está muy adolorida, muy adolorida. En la mañana que me sorprendió en el programa, nos fuimos después a comer juntos y le digo, ¿cómo vas? Me duele muchísimo. Los estudios fueron un tanto invasivos. Afortunadamente la conectividad nerviosa está bien. Es un proceso y va a haber que llevarlo y no queremos salir, así que vamos con mucho tiempo. Ella es una mujer muy fuerte. Es muy guerrera, muy, muy guerrera. Aquí la hacemos. Ahí está. Ahí está. Aquí la hacemos. Muy felices en la boda de Daniela Luján. Esa es la química, no se puede ocultar. El amor no se oculta a mí. Es sensacional. El día de verdad, el día que la conocí fue un click, un match increíble con ella. Nos la pasamos padrísimo en la boda de Dani y de Mario. Nos encantó poder compartir con ellos este momento. Es mi pareja de baile. Tenemos una química sensacional. Y yo deseo que esto que estamos viviendo se siga traduciendo en esa pista, en momentos increíbles, entrañables, que la gente pueda disfrutar en sus casas. Y me lo ha compartido a mí. Y me lo ha dicho que le agrada mucho mi presencia. Y a mí también me agrada mucho su presencia. Y yo sí quiero que Sandra Itzel esté en mi vida. No sé cómo esté en mi vida, pero que esté. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Bueno, entonces si andan de novios, pues. ¿Quién sabe? Fíjense que... Ustedes siguen negándolo, Max. Pero la verdad es que se les ve unos bailes muy candentes. Se les ve como que hay mucha comunicación, mucha química. Bueno, pues los dos están solteros. Guapos los dos, solteros, jóvenes y todo. Sí. Es que Sandra Itzel, qué cuerpazo tío. Ahí tiene un cuerpazo bárbaro. Y es muy llamativa, pero pues también la cercanía de bailar propicia ya contacto físico. Entonces a lo mejor sí puede darse algo, ¿no? Bueno, está bien. ¿Qué anden o no anden? No, ¿qué anden? ¿Qué anden? Ay, el amor es padre.